El constante hostigamiento a la prensa en América, el cual ha desembocado ya en asesinatos, amenazas, hackeos, cierres de medios y autocensura, preocupa categóricamente a la sociedad interamericana de prensa y así lo manifestó el ente durante la reunión de mitad de año realizada en la antigua Guatemala. Según el organismo internacional, la restricción hacia los medios llega en muchos casos desde los mismos gobiernos, quienes acusan al periodismo de excederse en su derecho a la libre expresión, de promover conspiraciones políticas e incluso de entregar noticias falsas. Esto, aunque preocupante, pasa a un segundo plano, pues desde el pasado octubre se han registrado 13 homicidios en todo el continente. México, Perú, Guatemala, República Dominicana y Honduras son las naciones en las que la carrera por silenciar a la prensa se ha salido de toda proporción. Sumado a esto, en países como Cuba y Venezuela, la CIP denunció que desde las presidencias se busca mantener a la población desinformada, ahogando económicamente los medios y perpetuando la impunidad ante las persecuciones. Juan Pablo Illán es miembro de la asamblea de la CIP, demostró especial preocupación por la situación de Estados Unidos, donde Donald Trump libra una batalla sin cuartel contra algunos medios. Resulta inquietante observar como en ese país, en la cuna del periodismo libre, comienza a aparecer el hostigamiento, que suele ser la antesala de las amenazas y la violencia. Para finalizar, el organismo aseguró que el progreso en las leyes de transparencia, que aseguraban el acceso de la prensa para mantener informado al público, parece haberse detenido, lo cual puede afectar la información que reciben los ciudadanos en todo el continente. Gracias por ver el video.